¡Suscríbete al canal! Para mucha gente, tener una determinada u otra U otra es indicativo de lo que son Para otras una simple cuestión de actitud y organización Para pasarlo bien en el tiempo del cual disponemos Y por qué no poner a prueba nuestro destino Queramos o no, estemos preparados o no El mundo avanza y tenemos que avanzar con él Algunos elegidos han conseguido Que la sociedad se adapte a sus ritmos de respuesta Para pasarlo bien Para pasarlo bien en el tiempo del cual disponemos Y por qué no poner a prueba nuestro destino Queramos o no, estemos preparados o no El mundo avanza y tenemos que avanzar con él Algunos elegidos han conseguido Que la sociedad se adapte a sus ritmos de respuesta Para pasarlo bien en el tiempo del cual disponemos Y por qué no poner a prueba nuestro destino El mundo avanza y tenemos que avanzar con él Algunos elegidos han conseguido Que la sociedad se adapte a sus ritmos de respuesta Para pasarlo bien en el tiempo del cual disponemos Y por qué no poner a prueba nuestro destino Si te ha gustado lo que acabas de ver Por favor regálame un buen me gusta y suscríbete al canal Déjame algún comentario constructivo Para que el algoritmo de YouTube realice su magia Y pronto podamos ser más en esta comunidad Muchísimas gracias Gracias